Unos experimentos que los niños de cuarto van a realizar, son sencillos pero muy prácticos y muy bonitos para la experiencia de ellos. Llame a Sofía, que es la que va a exponer. Yo voy a esperar para que ellos sean los que estén. Para apagarse, ¿por qué? Porque se acaba el oxígeno y el vaso necesita oxígeno, entonces absorbe el agua. Sí, absorbe el agua. Le echamos vinagre con limón y le metimos una puntilla. El agua malina contiene el electrolito, que produce más energía. ¿Es mejor conductora? ¿Es más vinagre? Sí. La sal tiene componentes fuertes, así como el que tiene allá. Lo que está produciendo ahí es dióxido de carbono. Sí. ¿Cuál es la aplicación práctica? La aplicación práctica es tener cuidado con estos químicos porque esto puede dañar el medio ambiente. Este es aceite, ¿cierto? Vaya hablando, mamá, ¿qué es lo que está aplicando? ¿Es aceite que tiene? ¿Y hay qué? No, por favor, Sonya. No la muen. ¿Es que, qué hay? Sí, es algo. Gracias.